muy buenas a todos mis saurios hoy tenemos nueva review en el canal y se trata de una figura muy bonita y es el mosasaurus de papo una figura de hace muy poquito que la verdad la vi en imágenes y me gustó muchísimo también sabía que existía desde hace tiempo pero he decidido dar el paso y comprarla y bueno pues vamos a ver qué tal está esta nueva figura del mosasaurio por cierto sería la primera figura de mosasaurio que tengo de calidad como una figura no porque tengo el juguete que es el de mater pero claro es un juguete esto ya es una figura y la cosa cambia y bastante ya lo veré me ha venido con esta bolsita de papo que ponemos a saurus y demás o sea yo creo que será la manera que la de traer la que tienen ahora con una bolsita y fijaos que viene con un plástico que os recomiendo muchísimo que no lo tiréis ya que os servirá para exponer al mosasaurio debido a la estabilidad y de que no sé qué lo que es pegada al suelo y bueno vamos a ir sacándolo del plástico lo que es el plástico este lo dejamos por aquí y vamos a empezar a ver cosas como por ejemplo el tamaño la verdad que se ve muy bonita es increíble y bueno antes de ponernos a hacerle la review a la figura os voy a hablar brevemente del mosasaurio el mosasaurus fue un reptil marino que habitó las costas de norteamérica en el periodo cretácico y que pues se las tenía que ver con auténticos titanes del mar como el elasmosaurus y otros reptiles marinos su tamaño pues será en torno a los 14 15 metros de largo en los ejemplares más grandes así que imaginaos lo que tenía que ser ver a una bestia marina de ese tamaño os puedo asegurar de que el hoffmanni es una auténtica bestia es un animal grandísimo y es una preciosidad que existan restos fósiles de estas criaturas sobre todo por el cariño que le tenemos debido a la película de jurassic world donde vemos a un mosasaurus maximus obviamente demasiado grande solamente para los más locos de jurassic y bueno pues el auténtico mosasaurus era más bien parecido a lo que vemos ahora mismo y nada chicos pues vamos a pasar a ver la figura y lo primero vamos a medirla vamos a hacer una medición a ver cómo es pues de largo mide unos 24 24 centímetros de largo y de alto que sería hasta la zona de la cola la parte más alta unos 10 centímetros de alto y nada pues vamos a empezar a ver lo primero la articulación que tiene que como podéis ver se trata de una una articulación de mandíbula que al abrirlo pues vemos los detalles fijaos qué pedazo de belleza cómo se ve la lengua los dientes y la parte de adentro de esos dientes que tienen la zona del paladar son increíblemente detallados papo la verdad que con este mosasaurio se ha quedado muy arriba en cuanto a calidad hay algunas que son un poco malas de calidad como el estigimolo que algunas sí pero ésta por ejemplo me está impresionando mucho yo creo que estamos ante una de las mejores figuras de papo de reptiles marinos si no la mejor de todas ojo voy a quitarle la etiqueta porque con la emoción no he llegado a quitárselo vale fuera aquí en estas etiquetas no nos viene nada interesante lo digo por si queréis saberlo porque mucho dice oye pues la etiqueta de ésta no está no es como la de colecta o como otra que sí que recomiendo guardar pero está pues yo la guardo porque me gusta conservarlo todo pero no es recomendable porque total no sabe información y nada pues fijaos lo que son los detalles esos pues yo diría que son como percebes no como le pasan a muchas ballenas actuales como las jorobadas que tienen dios qué chulada es que se ve muy bonito sobre todo la cara la cara es increíblemente detallada me gusta la tonalidad que tiene así azulada como el mosasaurus de jurassic world una una tonalidad muy bonita fijaos la cola como la tiene la cola del mosasaurus es muy bonita me encanta se ve muy muy chula esta figura y la verdad también me gusta la bola pose la pose es como muy dinámica sea como doblando así como atacando no sé es una pose que le queda genial al mosasaurio y esta franja negra chicos qué bonita que llega hasta la aleta dorsal y luego la aleta caudales que se ve muy bien pues nada chicos es una una auténtica belleza esta figura voy a dejarla aquí para que la veamos como como con más detalle al hacerle zoom de la pose me gusta un montonazo es muy bonita esa pose del mosasaurio y encima de todo con esos colores ya ni te cuento queda absolutamente genial mosasaurus hoffmann y me encanta porque en la temporada 1 de prehistoric que sé que muchos la estáis viendo en apple tv esa parte en la que el mosasaurus ataca a otro mosasaurio por el tema del territorio y demás está chulísima esa parte me encantó aunque ese mosasaurio era de color rojo así como más más intenso este es que está basado más en jurás y jurás igual no sea por el tipo de color y bueno chicos muchos diréis las recomiendas pues saber obviamente sólo la recomiendo si te gusta el mosasaurio para empezar y la recomiendo muchísimo si te gustan las figuras de papo porque estamos ante la mejor figura de reptil marino que ha hecho papo hasta el momento superando incluso al plesiosaurio que también es muy bonita y al tilosaurio por lo que ya os digo que para mí es vamos es una figura a tener en cuenta en la colección y la he conseguido por amazon en españa porque en latinoamérica normalmente suelo siempre recomendar tiendas de dinosaurios que son muy buenos y tienen figuras casi siempre de dinosaurios y alguna más paladinos y demás lo que pasa que paladinos y que le he perdido mucho el contacto por no ver tanto vídeo y demás pero vamos esas tiendas las suelen tener y nada pues vamos a hacer la comparativa con otras figuras para que veáis el tamaño de esta preciosidad así que voy a por unos dinosaurios y señores había que traer una figura muy bonita que es la del megalodón la de megalodón de pnso que es una figura la cual le tengo mucho cariño por ser el único megalodón de mi colección y fijaos cómo se queda con este mosasaurio hay que decir que la escala no está nada mal debido al tamaño de los de las dos en la realidad siendo obviamente el megalodón algo más grande y por supuesto casi igual de largo o sea que yo creo que está muy bien a escala podría ser megalodón más joven en este caso o sea que queda muy bien y también voy a traer otras figuras de por ejemplo también puedo traer una de papo que es el tilosaurio que esta figura no me gusta tanto como las como otras que tiene papo con el plesiosaurio pero igualmente está bien estamos aquí hemos creado un ecosistema marino increíble con este tilosaurio y el mosasaurio que sí que podríamos decir que estas dos especies convivieron el tilosaurio y el mosasaurio pero aquel no aquel es de otra de otra época entonces vamos a quitar al megalodón y vamos a poner y señores voy a traer al tilosaurio de colecta ya tenemos a los dos tilosaurios el de papo y el de colecta la verdad si me tengo que quedar con uno de los dos me quedo con el de colecta porque se ve mucho mejor y fijaos cómo se quedan este tilosaurio de colecta junto al mosasaurio yo diría que están a una escala a una escala buena si se podría decir que sí que están a buena escala por el tamaño porque el tilosaurio normalmente solía medir unos 12-13 metros y la verdad que queda genial junto al mosasaurio estos dos convivieron así que pues me encanta cómo quedan los dos y por aquí también el otro tilosaurio es muy chulo la verdad queda genial eso esta es una figura como se ve de una calidad distinta y voy a traer una que sí que está a escala algo algo más a escala que es heliopleurodón de colecta que si os fijáis queda bastante bien al lado por temas de tamaño y por supuesto el tema de calidad también porque la figura siempre me ha gustado muchísimo en la del liopleurodón siempre me ha parecido una figura muy bonita es una una belleza hasta esta figura de mosasaurio me ha impresionado muchísimo me esperaba eso algo menos de calidad porque papo vale tiene una calidad muy buena pero es que está esta calidad es increíble y nada pues vamos a ir cerrando ya el vídeo y pues lo dicho gracias por todo el apoyo que recibo de verdad se os quiere un montonazo y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte a todos ya sabéis si os ha gustado este precioso mosasaurio de papo dale un fuerte like y suscribiros los que no lo estáis lo dicho nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 no